La sede campestre del Club Miramar ha estado a reventar este domingo con la celebración de la fiesta de Reyes, fiesta que ha sido amenizada como ya es costumbre por los auténticos colaredos de Mahagual que se han lucido con su repertorio. Los hermanos Saavedra como cada año asisten a esta fiesta y en esta oportunidad lo han hecho uniformados. Uno de ellos es el docente y compositor Pacho Saavedra. Una fiesta que tradicionalmente se hace año a año y donde las familias barranqueñas vienen a compartir con los barranqueños y con aquellas familias que vienen de otras partes a compartir con nosotros el fin de año. Como se pueden dar cuenta estamos acá disfrutando en familia como lo es la familia Saavedra Rieta que siempre nos hacemos presentes en compañía de todos nuestros amigos, de todos nuestros vecinos y de todos aquellos que han querido venir a esta fiesta a compartir iniciando el 2017. Gente de Ecopetrol por supuesto en buen número ha sabido disfrutar de esta fiesta a inicio de año. Uno de ellos ha sido el comunicador social Carlos H. García. Bueno este es un evento a través del cual la junta directiva del Club Miramar quiere promover las tradiciones de lo que ha sido la cultura de Ecopetrol y más la cultura en Barranca Bermeja. Con esos eventos tradicionales de la costa, eventos de tipo tropical y sabanero estamos rescatando y conservando lo que a nuestros afiliados, a los familiares y a cada uno les encanta aquí en Barranca Bermeja. Así como promovemos diferentes eventos, estamos promoviendo hoy nuevamente un evento tradicional como es la fiesta de Reyes con los corraleros de Mahagual y la gente la está pasando de maravilla como cada uno de los afiliados lo puede percibir en estos grandes eventos. Las mujeres también han expresado su alegría de esta fiesta de Reyes que cada año tiene lugar en esta sede campestre. Bueno y agradecerle a los organizadores por estas actividades que realmente brindan bienestar, unión familiar, sano esparcimiento y como ejemplo nosotros como familia, si usted ve nuestra esloga dice Barranca Bermeja rumbea en familia porque el barranqueño rumbea en familia. Terminada la fiesta, ahora lo que viene es trabajo durante el resto del año, pero para ello las baterías han quedado recargadas desde este domingo con la música inolvidable de los auténticos corraleros de Mahagual.